Bueno y la Real Academia Española se actualizó antes de Navidad y presentó recientemente más de 3.000 modificaciones a la edición digital de su diccionario. A partir de ahora la RAE asegura que sexo débil se utiliza con intención despectiva o discriminatoria para referirse a las mujeres. También se modificó el significado de sexo fuerte que ya no será algo propio del conjunto de los hombres. Y ahora el diccionario dirá que se usa en sentido irónico. Anteriormente la RAE explicaba que sexo débil era conjunto de las mujeres y el sexo fuerte correspondía al conjunto de los hombres. Otras modificaciones importantes de la vigésima tercera edición del diccionario consisten en la inclusión de palabras como posverdad, heteropatriarcado o aporofobia. Los primeros cambios se verán en la web de la RAE mientras que la nueva edición en papel aún tendrá que esperar.